Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por estar acá, profesor, y que cosa, perdonen ustedes que ando con un poco de resfío, pero voy a tratar de acomodarme, que es bastante insinuante que aquí sentado conmigo haya un ex embajador de Arabia Saudita, yo en este momento representante del Estado de Israel, y qué mejor empezar, cuando uno ve lo convulsionado de la zona y cuáles son las nuevas alianzas y contraalianzas que se están dando, cómo poder pensar que en estos momentos Arabia Saudita a Israel en secreto, no secreto, pero en conversaciones diarias permanentemente, son asociados en la zona, algo que, bueno, no es que no se podía concebir, pero miren algo tan paradojo, son asociados en la zona, y son asociados prácticamente, no quiero ser extremo en la palabra, en contradecir la política americana, en las regiones, algo, pero si yo lo estaría hablando en estos momentos hace dos, tres años atrás, sería casi increíble, pero tenemos Estados Unidos por un lado, Arabia Saudita, Israel por el otro, al lado el Sisi con Egipto, bueno, eso está... El Sisi con Egipto, sí, eso también se podía prever, es decir, las relaciones de Egipto con Israel estuvieron un poco duras durante el momento de la revolución, de la revolución democrática, que quizás la subida al poder de los hermanos musulmanes, pero volvió a ser una relación, ya lo diría, correcta, súper correcta, luego del golpe militar del Sisi, y miren algo también que está, da para pensar, ¿no? Ustedes tienen estos enemigos mortales de Israel, no, que no pueden decir, bueno, este, jamás, es el mortal, no, en estos momentos el jamás está buscando un diálogo de forma permanente, digo, directa prácticamente, y este, y siendo enemigo mortal también de Egipto, Egipto bastará, digamos, unos seis meses, si lo quieran llamar así, siete meses, y ese estado de importancia hasta a invadir Gaza y destruir al Estado de jamás, hoy en día está en un nuevo diálogo, porque paradójicamente ese nuevo diálogo está basado justamente en un enemigo común que son las fuerzas yihadistas y lo que le han avanzado a las fistas que están metidas dentro de Gaza y que son parte del Estado Islámico. Ahora miren qué interesante para complicar más las cuestiones. Entonces, el Estado Islámico, obviamente, las concluentes a la fista, las concluentes uabistas tienen mucho que ver con Arabia Saudita, ¿no? O sea, de alguna forma u otra, ese juego de Arabia Saudita, también por un lado, sirvió, era, digamos, un juego donde se acercaba a un presidente, pero por otro lado, ha contribuido mucho en levantar ese pensamiento, si lo quieren llamar, esa revolución uabista, sanafista, que se ha traducido a la larga también en grupos como allegados o al-Qaeda o allegados al-Qaeda, y si, claro, por supuesto que yo agarro al-Qaeda y los diferencios del Estado Islámico y de Yabat al-Nusa, sí, hay diferencias, hay excepciones, pero prácticamente están todos incluidos de esa misma ideología yihadista, cada uno ocupando su lugar dentro del tablero, pero prácticamente se hinchan hacia más o menos la misma manera de la cuestión. Entonces, miren ustedes qué interesante vive la cosa. Entonces, hasta ahí uno puede decir, bueno, ante la situación actual de Israel, que es una situación problemática en el Medio Oriente, bueno, la situación de Israel en el Medio Oriente, hoy en día, dentro del Medio Oriente, está, no de todo mal, estaría bien. Tiene, como ya les digo, Arabia Saudita por un lado, los demás países del Golfo, un Pásico que pestañean, Jordania, por supuesto, que ha tenido una relación con Israel muy buena constantemente, no hay acá ninguna sorpresa, y Egipto que en el momento que salió de los hermanos musulmanes, o por lo menos, digamos, que crisis salió, una revolución, una revolución, no un golpe de Estado, un golpe de Estado donde se tiró una democracia, una mala democracia, sino que es una mala democracia, pero al final de cuentas, los hermanos musulmanes habían ganado, Musi había ganado las elecciones. Pero bueno, al margen de eso, el Sisi tiró a Mursi, y nos encontramos con un bloque de Estados, que uno puede decir, bueno, muy bien, entonces, ese es el bloque de Estados, es interesante, que va cabeza a cabeza con Estados Unidos, pero eso es lo paradójico del asunto, que no va cabeza a cabeza con Estados Unidos. En estos momentos, es un órgano prácticamente bloque de, no de coalición, sino de choque con Estados Unidos, por lo menos con la administración actual, entonces nosotros nos preguntamos por qué, qué es lo que pasó acá, dónde estamos parados, entonces ahí sí tenemos que entrar en cómo se teje fino, o fino o duro en este Medio Oriente, pero lo primero que tenemos que entender es que la política americana de la región cambió sustancialmente. Detrás del pacto iraní-Estados Unidos y las demás potencias, sobre la producción nuclear, o sobre qué clase de producción nuclear va a tener Irán, obviamente está un pestañedo de Estados Unidos, o sea, como diciendo, bueno, necesitamos a otra clase de socios en la zona, que no sea el socio que teníamos hasta ahora, hasta ahora teníamos un socio que es el Arabia Saudita, y por el otro lado tenemos el otro socio que es Israel. Los dos socios siguen estando, el Arabia Saudita sigue siendo socios de Estados Unidos, el problema que Arabia Saudita pasaba a ser bastante inconfiable, justamente por su relación directa o indirecta con la recaída y con los movimientos de los salafistas. Y con Israel, bueno, no les tengo que agregar demasiado, Estados Unidos sigue manteniendo una relación muy, muy, muy íntima con Israel, pero Obama con la administración israelí, o si quieren llamarlo así, la administración israelí con la administración americana, está en una guerra brutal, prácticamente no. Obama prácticamente no quiere ni oír hablar del primer ministro Netanyahu, y Netanyahu a tal punto que llega a la confusión o el choque con Obama que me imagino que en muy pocos casos, si ustedes se preguntan y lo miran así directamente, en muy pocos casos se pueden encontrar con la situación que un primer ministro, de un país que es dependiente de Estados Unidos, que llega al Congreso americano para hablar en contra de la política del presidente, y que es divisivo, digamos, en cuanto a la política interior americana, es decir, se pone muy claramente del lado de los republicanos, ya no venía de antes, pero ya desde este último momento fue hasta el noceo, ahora todo eso obedece a una situación de urgencia, o lo que el primer ministro realía entendió como una situación de urgencia, y esa situación de urgencia provenía del hecho de que se estaba armando ya un diálogo con Irán, en donde prácticamente de alguna forma u otra Estados Unidos le estaba diciendo a Rael, vamos, este asunto ya está arreglado. No quiero decir que está arreglado, pero ya quiere decir que la intención de América de tener un arreglo con Irán prácticamente a cualquier precio, por ejemplo, dice el asunto, a cualquier precio quiere decir que los iraníes pueden marcar el precio. ¿Qué tenemos hoy en día en esa relación? Tenemos que Irán, bueno, Irán nunca declaró que quiere la bomba atómica, y Estados Unidos siempre declaró que nunca va a dejar que Irán tenga la bomba atómica, pero lo que queda en medio de eso, que es el poder de poder llegar a ser una bomba atómica, eso es lo que problematiza a Rael y rompe prácticamente el tarro, es decir, el poder poder, no el tener, el tener es un asunto que no es tan importante, tener la capacidad, la capacidad de poder nuclear, ahora, ¿hasta qué punto eso va a estar controlado? Ese es un asunto que, claro, en esa negociación lo que nosotros vemos en esa negociación es que Estados Unidos fundamentalmente lo que quiere, básicamente lo que quiere es de que Irán entre dentro del marco, digamos, de su paraguas, de un paraguas americano, y que de esa forma, entrando dentro del paraguas americano, la tesis de Obama, la tesis de muchísimos demócratas de los Estados Unidos, es de que de esa forma se puede aplacar a Irán y transformar a Irán de un país radical, de un país que puede seguir siendo radical, pero que ya tiene un modo muy béndico en el occidente, es decir, que las inversiones, en fin, todas esas cuestiones, ustedes conocen, o por lo menos muchos conocen, esa mentalidad de muchísimos demócratas en Estados Unidos, yo un poco, un poco, es como que se dice, tanto jocosamente le llamo la mentalidad Harvard, pero no es que Harvard sea así, la mentalidad Harvard en el sentido de que es esa mentalidad de las élitas universitarias americanas, que básicamente tiene, ante cualquier problema tiene que haber una solución, no hay una solución, entonces no existe el problema, pero el problema existe, y lo que dice Israel, que solución no va a haber, y menos una solución de esa. De cualquier forma, para Israel el asunto ese estaba prácticamente cerrado, la desesperación que venía del primer ministro de Israel partía del asunto de que el asunto ese estaba cerrado, y que la posibilidad de convencer en un marco en donde no solamente Estados Unidos, sino todas las más potencias ya estaban metidas en ese diálogo con Irán, era prácticamente imposible. Y ante ese marco también, en ese marco de las negociaciones con Irán, aparece en toda su fuerza el fenómeno de Daesh, que se estaba, o ISIS, o el Estado elámico, como se llamaban acá, que comenzó a ganar terreno en forma sumamente virulenta en las territorias de Irak y de Siria, hasta el punto que ya se podría decir que las fronteras de esos países no existen más. El Estado sirio prácticamente no existe, está dividido, y prácticamente el Estado iraquí también, sobre el Estado y sobre los dos Estados iraquí y de Siria, lo que está pasando, básicamente, si hay que poner un dedo de responsabilidad, directo y directo también en los Estados Unidos, yo diría que bien directo. En definitiva, lo que Israel entendía de los Estados Unidos es lo mismo que entendía el Sisi, es lo mismo que entienden los líderes de la Reservita, es lo mismo que entienden también los urbano, es de que está pifiano completamente. Lo entendió antes, se entiende menos ahora, y si hay una situación en la que, bueno, se ve muy claramente, para ser donde va la política americana, entonces, digamos, muy maquiavéricamente, se podría decir con claridad, por lo menos esta administración tiene los ojos puestos en algo que le problematiza muchísimo más, que es China, tiene los ojos puestos en que lo que va a pasar fundamentalmente con Rusia y Ucrania, y quiere salirse, o quiere dejarle la zona a otros socios, porque entiende lo que también entendemos todos nosotros, de que la pobreza nos tiene, es muy difícil de unificar caros ahí, ¿no? Entonces, en ese momento de estar visualizando una salida del medio oriente, que ya se manifestó, la salida de Irak y de Afganistán, piensa en los socios, los socios que pueden poner un cierto orden en la región, y paradójicamente, pero son el peor socio que puede ocurrir en Sirán desde el punto de vista de la línea. Usted, en Israel, en el primer ministro, a lo que sea, no puede hablar de usted, cuál es su problema, y el mundo está visualizando al ISIS, el mundo está visualizando, toda esta matanza que está dentro de Siria y Irak, y ahora de Egipto. Pero eso a Israel, no es que no le importa, pero tiene menos relevancia. La relevancia, desde el punto de vista de la estrategia central israelí, la relevancia es el eje Irán, Hezbollah y Siria. En otras palabras, el hecho de que Siria quede ahí como Estado, aparentemente no va a quedar como Estado ahí. El poder que tiene el control Basile, Lázar, es muy limitado. Pero digamos que, si de alguna forma u otra, ese axis, que sea Hezbollah, Irán y Siria, permanece en el juego, eso es perjudicial para los intereses de Israel. Eso es lo que Israel no quiere tener. Esa es prácticamente su lucha. Y a tal punto, la cosa que muchas veces nos preguntamos de qué forma, de algún, de qué forma, o de qué, con qué lazos, Israel puede llegar a tener contactos con algunos de los, con algunos de los, este, allegados, bueno, se tiene con algunos allegados de Yahvé Ternusa en el sur de Siria, porque es una cuestión sumamente, pero es loca, ¿no? Es loca, pero es así. Yahvé Ternusa, que es un desligue del ISIS, ¿no? que es el que lucha en toda la zona de Rabat Agulán. Ellos, la diferencia entre el ISIS y Yahvé Ternusa es que Yahvé Ternusa se concentra en Siria. Nosotros conquistan terrenos en Siria e Irak, ¿eh? Y Al-Qaeda, como ustedes saben, se dedica solamente al terror, este, lo esparcido en el mundo, ¿no? Este, pero Yahvé Ternusa, definitivamente, son sarafistas y son tipos que tienen, más o menos, el mismo carácter ideológico. Pero, hay diálogo entre Israel y ellos, sí, hay diálogo entre Israel. Es un diálogo que no es un diálogo de paz, pero es un diálogo de hasta dónde pueden ir y fundamentalmente se pueden encontrar ustedes con casos que son sacados del surrealismo, prácticamente, en donde, este, en donde drusos dentro de Rabat Agulán, o sea, de la parte ocupada por Israel, o que son, son bastante contrarios a Israel, que son muy pro-Azad, muy pro-Azad, ¿no? Y tienen sus familiares a, lo que decía, a 50 kilómetros, 30 kilómetros de cada sitio y esos, 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 esas ciudadcitas, pequeñas, drusas están en estos momentos siendo apretadas por Yahvé Ternusa, es decir, aparentemente, pueden llegar a ser conquistadas o no, están ahí, y la razón de que no son conquistadas, aparentemente, muchísimo sin sigo, y yo creo que tiene, de alguna forma, razón, al respecto, es porque Israel les hace entender que no lo hagan, a Israel les hace entender que no lo hagan por pedido de los drusos, que son enemigos de Israel, todo eso se va conjugando en esa situación en la cual, este, lo que le interesa a Israel es hasta qué grado esos grupos que están ahí van a pelear en un mano a mano con el de Hezbalá, y en qué medida esa prolongación de la lucha con el de Hezbalá, que es lo que más le interesa a Israel, no se traduce en victoria de ninguno de los dos, porque victoria de uno de los dos equivaldría a la larga de que levantarse las manos para estar frente a Israel, o sea que, ante esa situación, lo paradójico del asunto, lo paradójico del asunto, es de que Israel tiene ciertas relaciones con un poco estos movimientos, por asuntos tácticos, puros, ni siquiera estratégicos, pero puramente tácticos al respecto, en los casos, probablemente ustedes ya han sentido, pero los combatientes de Yabatín, no se dan los heridos, son atendidos en los hospitales de Israel, en los hospitales de Israel, y hubieron hasta intentos de lynch por parte de los drusos, que obviamente los odian, porque aparentemente les van a hacer lynch ahí a los drusos dentro de Siria, esas cosas que son prácticamente inconcebibles, son las cosas que se están dando en estos momentos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es así, señores, en estos momentos la situación de Israel es problemática, es seria, pero hasta cierto punto, y hasta cierto punto. Con esta administración americana prácticamente no va a haber o las posibilidades de encuentro van a ser muy difíciles, son dos personalidades que representan mundos completamente diferentes, la niña y Obama, y que aparte Obama, la verdad que aparecía como liquidado prácticamente en la política americana, pero no estuvo liquidado para nada, en el momento que perdió, paradójicamente, el Senado y la Cámara de Representantes quedó liberado y está, por lo menos tres o cuatro acciones de corte liberado le ha funcionado perfectamente bien, la alta corte de justicia con la cuestión de homosexuales, la alta corte de justicia con respecto a la ley de salud, inclusive el asesinato racial también en cierta forma lo ayudó porque implicó de una forma u otra golpear a los republicanos y desde ese punto de vista más o menos le quedó bien armada la cuestión, arregló el asunto con Cuba que no es una gran cuestión pero la arregló y el asunto con Irán es un asunto que ya la venía pensando hace muchísimo tiempo y que se le sale no quiere decir que Estados Unidos se asocia o intenta asociarse con Irán para tener una base de control en Medio Oriente siendo lo que puede hacer Irán no lo puede hacer la Arabia Saudita y no lo puede hacer Israel entonces Irán supuestamente si uno piensa todo lo que estamos hablando y cómo se hace para combatir el ISIS entonces uno dice cómo combatimos el ISIS combatimos el aire que esa es la concepción americana pero también va a haber que poner soldados en la tierra y bueno qué piensan los americanos que soldados están ahí la guardia revolucionaria de Irán y de Hezbollah son esos que no les ha ido demasiado bien con el ISIS no les ha ido demasiado bien pero lo que quiere decir que Estados Unidos no quiere involucrarse con soldados sobre el ground con soldados ahí porque lo único que falta es tener ejecuciones de soldados por televisión es una cantidad de cosas que ningún presidente americano no quiere tener entonces básicamente eso provoca que Israel y Arabia Saudita tengan una política en conjunto Arabia Saudita prácticamente está dando Israel toda la facilidad como para llegar al momento que Israel tenga que atacar a Irán no quiere decir que lo haga no quiere decir que pueda no tengo idea si tiene la posibilidad de hacerlo o no si tiene la calificación para hacerlo o no pero básicamente que Arabia Saudita si quiere que eso de alguna forma eso suceda y confía en Israel y eso es un hecho y por el otro lado obviamente que Estados Unidos quiere controlar toda la zona y si no no esto arreglado el asunto con Irán arreglado el asunto con Irán ponemos a Irán dentro del digamos por lo menos sondeando por el lado de los amigos en la cuestión atómica tiene poca relevancia pero eso lo dicen claramente porque ya no es una cuestión de cuánto tiempo le va a demorar a Irán tener una bomba atómica la posibilidad de tener política atómica ya Irán la tiene entonces como ya se dice estamos hablando ya sobre el tiempo que va claro está muy bien no van a tener bomba atómica pero también como ya les digo los iraníes también dicen no voy a tener la bomba atómica no la necesito la bomba atómica pero si necesito que necesito la captura las instancias transformar a Irán en un estado legítimo que eso es exactamente exactamente lo que es la bomba atómica legitimizar a Irán esa es la política israelí para eso fue detallado a Washington justamente para decirle mire señor usted no entiende dónde está el virus el virus no está estos 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 que son plata fuerte pero para los americanos eso cambió entonces con respecto a los estados unidos Israel quedó mal parado por lo menos en el año que queda habrá que ver qué es lo que pasa en las elecciones obviamente si ganan los republicanos para Israel eso es una panacea si ganan los republicanos estaría muy muy bien pero puede ser que no ganan los republicanos pero muchos en Washington saben decir que no gane que gane si gane el alquinto lo gana cualquier el delegado de los republicanos nunca va a ser más duro con Israel que Obama lo que quiere decir esa relación con Obama quiere decir que paradójicamente la relación dura de Israel dura realmente dura de Israel no es el medio oriente es el mundo occidental ese es el asunto porque Israel está mal en el mundo en el mundo liberal mal llamado bien llamado no importa pero hay un liberalismo americano europeo que no acepta o no ve o cada vez ve con menos buenos ojos a Israel bueno si nosotros llamamos liberalismo también a los republicanos bueno entonces está ese liberalismo está muy bien con Israel Israel es amigo de un liberalismo conservador muy duro muy duro muy duro que donde las cosas se planteen muy amigo enemigo blanco y negro no dame dobles tintas y tejer fino en esa acción pero poder identificar claramente quién es el enemigo y quién es el amigo esta situación de un liberalismo muy abierto muy muy tendiente a querer resolver problemas procesos de paz en fin toda esa cantidad de cosas Israel por lo menos esta administración israelí es totalmente contrario por eso fue que Nataniado de una forma u otra entendiendo el juego este largó el famoso de que bueno mi mandato no va a haber un diálogo no va a llegar a nada ahora eso que dice Nataniado no lo dice no lo dice también lo que se llamaría la izquierda esmaelí entiende que no puede haber un arreglo con los palestinos no porque los palestinos no porque los palestinos no porque no haya posibilidad de hablar con Abbas no no posibilidad de hablar con Abbas hay muchas posibilidades y muchísimas de esta gente es gente sumamente potable que obviamente que no son amigos de Israel pero se puede hablar de paz con ellos también el asunto que no así como está por eso dije Israel y la zona convulsionada así como está convulsionada la zona completamente sería completamente no sé si la palabra suicida pero es muy impráctico que Israel en estos momentos pueda jugar el partido de concesión territorial a pesar de que el interlocutor crea fehacientemente que es un interlocutor de paz es decir hablar con Abbas equivale a la posibilidad de que mañana sea Hamas y después jamás pueda ser el Estado Islámico es decir esa situación en donde las evoluciones dentro de las sociedades árabes deriven de una forma u otra a lo que es el Estado Islámico eso es algo que no puede permitir delante de 20 kilómetros de casa entonces ¿qué es lo que pasa? que esa situación que es tan realista paradójicamente es mal aceptada la entienden la entienden en la realidad saudita la entienden muchos en su lugar pero no la entienden en Europa no la entienden en Europa no la entienden los demócratas en los Estados Unidos ese es el asunto ese es lo paradojo del asunto es que se está volviendo digamos un problema para ese mundo liberal cuando dentro de la zona cada vez menos pero dentro de ese mundo liberal que Israel trata de cortejar por buenas razones porque Israel quiere estar dentro de esa familia de países democráticos etc. esos países democráticos de a poco yo les digo que tienen la espalda pero cada vez les muestran cada vez un poco más difícil y si quieren saber qué es lo que va a pasar el próximo mes o eso lo vamos a tener carcada si los franceses presentan la moción del Consejo de Seguridad del Reconocimiento del Estado Palestino y los Estados Unidos no dan el veto aparentemente sí van a dar el veto pero si no dan el veto entonces esto que acabo de decir se consolida se consolida de que la democracia de los liberales le dan la espalda a la guerra y no le hacen entender de que sus políticas no duran más entonces como para ir resumiendo lo que se llamaría estatus de fuerza ustedes saben Israel en este momento lo que ganó fue la derecha esta es una derecha que en este momento está gobernando de una forma muy interesante derecha a derecha no hay derecha con asociación con el centro o centro vice-centro-izquierda o centro-liberal generalmente las coaliciones de derecha de Israel históricas eran coaliciones que necesitaban de un partido central para perfilar su política para poner la cara más o menos potable en la política que están haciendo en su momento eran los partidos bueno estos eran los partidos centristas y hasta en las últimas elecciones el partido de Iaiglapid el partido de Iaiglapid o al futuro e intentó de alguna forma u otra también frentear con el partido laborista en las últimas elecciones después del resultado a ver si el partido laborista podía abrirse porque también Natalia entendía que sus políticas son muy poco aceptadas y se necesitaban una cara diferente pero lo que cayó es de que no de que estas políticas van a tener que ser presentadas con la cara que son y bueno entonces miren ustedes esto funciona interesantemente así como el Sisi le dijo Obama pero de forma terminante no te metas en esto porque vos no entendés nada prácticamente de esta zona vos no entendés porque obviamente que Obama si estaba cortejando a los hermanos musulmanes del discurso en el Cairo le caía muy mal este asunto de un golpe de Estado en definitiva lo que estaba haciendo el Sisi es decir yo soy un nuevo Pinochet y aquí estoy lo que está haciendo el Sisi es decir en palabras así soy el nuevo Pinochet y no tengo vergüenza no tengo vergüenza de decirlo no con esas palabras pero es lo que quiere decir acá delante de tu cara condeno a muerte a Murcia que sea no quiere decir que nos ejecuten pero quiere decir que no tenemos vergüenza de tener que decir que esto lo hacemos así en forma autoritaria punto porque en el Medio Oriente este verso de la democratización no funciona estamos en otro asunto quiero en este asunto ser bastante bastante concreto no hay nada genético acá porque muchos dicen bueno claro el accidente es una cosa y esto son culturalmente otra cosa y no funciona la democracia no es cierto eso no tiene mucho que ver es decir en el occidente el establecimiento de la democracia demoró 200 años si ustedes lo saben con muchos muertos heridos ejecuciones masivos en fin no fue de la noche a la mañana ni nosotros en el occidente somos mandados a hacer para la democracia es decir nos demoró sangre y fuego y en muchísimos lugares no está consolidado y en muchísimos lugares y se consolidó pero está como que se dice diversos entendimientos de que es democracia en fin para que vamos a ir tan lejos y si usted puede decir bueno la democracia americana la democracia francesa en fin pero los democratas franceses y los democratas americanos hablan prácticamente de idiomas diferentes hasta diría que hablan de planetas diferentes pero digo de que hay todo un mar de fondo acá que no está del todo consolidado unificación de criterios lo que pasa es que en el medio oído nadie tiene tiempo para esperar 300 años ni 400 ni 100 ni nada ese es el asunto pero lo que si se sabe es que ahí no va a haber democracia liberal como esperaban los americanos ni va a haber una democracia media democracia islámica como esperaba Farid que era ese concepto de democracia neoliberal hubieron muchos inclusive capaz que ustedes conocen algunos politicólogos ciencias místicas argentinos inclusive que escribieron mucho sobre suertes de democracias delegadas como Guillermo Donald que apareció hace mucho tiempo o Steven Levitsky que descubrió sobre autoritarismo competitivo como dando a entender que esta cuestión de la democracia liberal cuidado hay cosas intermedias pero ni siquiera eso intermedio está funcionando lo que está pasando en estos momentos en el medio oriente es un caos un caos que no tiene nada que ver con democracia es un caos de tribus en donde está metido ahora también el islamismo radical del grupo de Daesh en donde aparentemente no tiene control y la metodología que usa es una metodología que es muy sumamente efectiva crean el miedo por un lado y crean la cultura del terror que ha sido entender al incidente de que ustedes matan de una forma y nosotros matamos de otra el mensaje el subtexto que se dice es de que bueno si ustedes tiran de aviones nosotros nosotros cortamos cabezas que es un asesinato ritual una forma de ejecución ritual y lo hacen de una forma de lo más grosera posible no solamente cortar cabeza no tengo que ir a todo el repertoar de ellos para que ustedes entiendan de que forma nos quieren de alguna forma a todos nosotros crear asco pero paradójicamente y ese es el problema que nos planteamos nosotros es un momento donde son situaciones de reclutamiento muchísima gente que nosotros nos preguntamos que se les ocurre a estas chicas de Inglaterra que estudiaron en Inglaterra o a otros chicos de Francia o a otros chicos de Suiza o de Bélgica pero que les pasa por la cabeza que hasta ayer estaban perfectamente yendo a la escuela de SEO que se yo tenía una vida más o menos normal que los incita a irse al estado dinámico a responder a qué uno se pregunta me parece como suena como los que se iban en la época republicana a defender a la república en España pero claro nosotros humanistas y gente más o menos ni de izquierda ni de derecha ni de acá ni de allá pero más o menos claro podíamos tener una o estar en contra a favor pero teníamos un respeto a esa gente pero a esto es algo que nos supera nos envuelve de ira pero eso es exactamente lo que quiere lograr ira reacción que el occidente traiga fuerza sobre tierra y al mismo tiempo crear reclutamiento y lo más importante de todo que con eso tiembla Europa que es si se crea una situación de guerra a la cultura contra el islam radical y hay intentos de terrorismo dentro de Europa que se crea esa situación de rompimiento total entre las comunidades musulmanas en Europa y los estados europeos que están en eso están en eso es una forma de quieren llevar a Europa en definitiva quieren llevar a Europa que vuelva a ser una especie de no sé si semifascista o algo por el estilo agarrar las minorías y atacarlas directamente entonces ellos de esa forma agarran la legitimidad es el islam contra Europa esa es la venda y miren hasta el momento ni una palabra de esta gente sobre Israel ni una palabra sobre Israel ni una palabra sobre Israel porque Israel no está dentro del plan obviamente que está pero por ahora tienen otras marcos estratégicos están jugando otro partido entonces ahí ahí está el detalle ahí está el detalle yo creo que desde el punto de vista de los Estados Unidos Obama lo entiende eso este lo quiere confrontar de la forma que ya les dije puede ser de una forma equivocada pero que sea la forma que cree él adecuada para el momento donde tiene que confrontarlo por decir que sea realista ya les digo no creo que haya un presidente ahora en los Estados Unidos que quiera meter tropas ahí no creo que en Inglaterra haya alguien que esté dispuesto a hacer eso no creo que en Inglaterra o en ninguno de los otros estén dispuestos a hacer meter tropas meter tropas ahí en Siria y en Irak entonces lo que queda es el bombardeo y el bombardeo no es que no pueda dar resultados pero es algo que tampoco quieren hacer hasta el final es un bombardeo con todas las consecuencias con todos los daños colaterales y no lo quieren hacer entonces están como prisionados entonces en ese caso obviamente que lo que cae es maduro de que si querés tratar esa situación de alguna forma u otra no te queda otra que tratarlo como si fuese una guerra mundial es decir tenés que tratarlo poniendo todo y sin pensar en daños colaterales sin pensar en nada y eso hasta el momento aparentemente los Estados Unidos no están impuestos piensan que con un asunto iraní pueden de alguna forma o otra controlar esa es la situación por eso yo les digo que para Israel la única complicación de todo esto es el asunto del poder atómico iraní y la complicación con si lo quieren llamar así con el liberalismo europeo en la América que eso deriva en los boicots que es lo que tenemos ahora y que ustedes saben me imagino que van a tener conferencias sobre eso cuando se va a hablar que todo eso tiene que ver con la forma de sudafricar Israel que esa es la intención pero que Israel paradójicamente dentro de la zona está está bien puesta o sea las los arreglos que tiene dentro de la zona como países muy muy importantes le dan un marco de seguridad bastante respetado muchísimas gracias un marco de seguridad un marco de seguridad